Una mujer hondureña dio a luz en el lado mexicano del puente fronterizo que une Matamoros con Brownsville, en Texas, informaron el domingo las autoridades mexicanas. Aparentemente, la mujer estaba tratando de llegar al lado estadounidense, pero se sintió inestable cuando llegó y fue ayudada por peatones del lado mexicano que esperaban para cruzar. La mujer fue identificada como Lady Hernández, de 24 años. El Instituto Nacional de Migración de México dijo que Hernández fue llevada a un hospital de Matamoros, donde se le brindó atención gratuita, y dijo que su hijo tendrá derecho a la ciudadanía mexicana. Hernández estaba entre los aproximadamente 800 migrantes que se refugian en un campamento improvisado junto al fronterizo Río Bravo, mientras esperan audiencias estadounidenses sobre sus solicitudes de asilo o visas.